No, 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 no. Y yo desp니, queriendo soñarla Hay un tiempo atrás, pensé en escribirle Y de un caso a ti, las trampas del amor Ya que el amor, la música de Ikea Nada más dirá, nada más que dar Como le enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar un roso secreto Y de aquel amor, la música ligera Nada nos libra, nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Gracias Gracias